Pero veamos qué fue lo que pasó en la noche capitalina, un accidente que dejó un muerto y tres personas heridas y que aparentemente involucra un carro que estaba haciendo piques ilegales en la capital. Trágico accidente de tránsito a la 1 y 50 de la mañana en el norte de Bogotá. Dicen las autoridades y testigos que varios jóvenes a bordo de sus vehículos estaban realizando competencias ilegales sobre la carrera novena con calle 156. Afirman que cuatro jóvenes a bordo de un Mazda 626 de color negro perdieron el control de su carro, se subieron al andén y se estrellaron contra un poste. Veníamos bien, el carro venía derecho, un momento a otro se resbaló y sin explicación alguna. ¿A dónde iban ustedes? No, íbamos allí hacia arriba, hacia las 169 cuando venía. El impacto fue tan fuerte que los tripulantes quedaron atrapados entre las latas retorcidas. Fue necesario que los bomberos llegaran a rescatarlos. Diez minutos tardaron los socorristas en sacar inicialmente el cuerpo sin vida de un hombre de 25 años que iba en la parte de atrás del vehículo. Un minuto después rescataron al conductor y al pasajero del costado izquierdo del carro. Luego al copiloto quien sufrió trauma cráneo encefálico severo y está en la unidad de cuidados intensivos del hospital Simón Bolívar. Las otras dos personas están fuera de peligro en el mismo centro asistencial y por otra imprudencia de los mal llamados piques clandestinos. Pero este no fue el único accidente de la noche, porque minutos antes un taxista arrolló con su carro dos policías que se movilizaron en una motocicleta por la avenida de las Américas con calle 43. Yo tenía el semáforo en rojo, venía de allá, los dos agentes se cruzaron aquí en contravía y el semáforo yo lo tenía en verde. Yo tenía el pasajero, frené hasta donde pude, hasta donde no va, desafortunadamente lo escogí ahí, no pude hacer nada más. Al parecer los uniformados transitaban en contravía y fueron remitidos de urgencia hasta el hospital central de la policía.